Oiga hermosa señorita, póngame mucha atención Porque la llevo prendida y metida dentro de mi corazón Porque la llevo prendida dentro de mi corazón Yo no sé lo que me da cuando por mi lado pasa Ay, quiero decir la verdad, que yo quiero a esa muchacha Y decirle a la mamá, que su hija a mí me trama Pero a veces siento miedo porque la mamá me insulta Pero su hija me prefiere y de eso yo no tengo culpa Pero a veces siento miedo porque el viejo es calcarrabia Pero su hija me prefiere y me quiere con todo el alma Dicen que estoy arruinado, ay hombre Que ya no valga un centavo negra Que su hija merece otro hombre Millonario y que tenga chequera Pero trabajo de día y de noche Para darle todo lo que quiera Y los que también trabajan son los primos Y a los doctores Eulíces Sánchez, Bolipo Anaya Y en apartador, Edor Martínez Olacho Moreno y el Cholo Negro, ay hombre Aunque digan lo que digan Y me pongan por el suelo Tengo amores con su hija bonita Y si me quiere me la llevo Tengo amores con su hija bonita Y si me ama me la llevo Y mi compadre César Vergara También se la lleva Aunque sus padres no quieran Se lo juro mis amigos Ay me voy a casar con ella muy tonto Y va a ser feliz conmigo Me voy a casar con ella Y va a ser feliz conmigo Pero a veces siento miedo Porque la mamá me insulta Pero su hija me prefiere Y de eso yo no tengo culpa Pero a veces siento miedo Porque el viejo es cascarrabia Pero su hija me prefiere Y me quiere con toda el alma Dicen que estoy arruinado Ay hombre Que ya no valgo un centavo negra Que su hija merece un nombre Millonario y que tenga Que quiera Pero trabajo de día y de noche Para darle todo lo que quiera Para el amante del deporte Y dueño de automa En Buenaventura En Buenaventura